Un joven de 18 años dijo a sus padres cristianos, le dijo quiero disfrutar de la vida, decimos conmigo disfrutar de la vida, 18 años, entonces dijo yo no quiero seguir en la iglesia porque eso limita mi disfrute de la vida, se dejó de congregar, se juntó con malos amigos, al poco tiempo empezó a tener una vida promiscua, se metió en las drogas y al año embarazó a una chica Cuyos padres de la chica no le permiten ver a su hijo, a quien él le ama, él no sabe trabajar ni estudiar, ya tiene una gran responsabilidad de una vida que trajo al mundo y no le puede mantener, no le puede ver y ya tiene problemas de adicción, causó dolor a la chica, causó dolor a los padres de la mujer, causó dolor a sus padres, hoy está perdido en el mundo, te pregunto algo, eso es disfrutar la vida Gracias